Más de 200 mitos de Fortnite recopilados en un vídeo para ti, disfruta Empezaremos con este mito, necesitaremos un coche, tenemos este de aquí Continuaríamos con un deflector, que lo vamos a poner tal que así ¡Pum! Ahí está Y hemos llegado al sitio en cuestión, sabemos que tiene 5 trillones de vida Pero con esto de aquí, supuestamente, vamos a comprobar La acabo de destrozar Y aquí dentro tenemos a... los secuaces ¿Podemos abrir la bóveda con un animal? ¿De compañía? Vamos a comprobarlo, aquí tenemos la puerta en cuestión Entramos a la puerta, tenemos la bóveda y... ¡Sí! Nos lo cuenta como otro compañero, así que el jabalí nos ayuda ¡Tampa la bó... ¡Aaah! Mito, verdadero, Spiderman 0 gratis Pues si quieres que te la regales, suscríbete al canal y deja tu like, ahora mismo Según Glitchkin, esta lanzadera que está en caverna de control, por algún motivo te mata Así que vamos a ver, se lanza contra el carril donde va el volón ¡Murió! Vamos a comprobar si funciona Ok, ok, estamos por aquí delante de la lanzadera Salto en 3, 2, 1 Y bajamos a tope, a tope, a tope hasta el carril, más o menos por aquí Y no, no me ha funcionado No sé si es que me ha salido mal Pero dejadme en los comentarios si os ha funcionado a vosotros o no Los bolonchos salen volando por la lanzadera Vamos a comprobarlo Epa, epa, epa Epa, donde me vaya guacho Ok, estamos con el boloncho, saltamos a la lanzadera y a ver si sale despedida Verga, lo he hecho mal Sí Funciona, no salta demasiado Pero oye, hace su función Ya que estamos con los bolonchos me gustaría probar si podemos sujetarnos a lobos o a jabalís A ver Ahí está Me sujeto en un lobo Y ya que estamos aprovechamos y nos sujetamos también en el jabalí A ver, a ver, a ver Salta un no Ahora sí Y me sujeto Uy, perdón jabalí, te acabo de estampar en el suelo Podemos también contra el tiburón Vamos a ver, el tiburón está por ahí No lo puedo enganchar, pero me voy a acercar a él, a ver No me da la opción Está viendo que sería demasiado grande Vale, viene para acá Rápido A ver, se acerca Se acerca A ver si nos podemos enganchar Y no, contra Hola, hola, hola Tú, 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 tú Hemos salido volando Por lo tanto, este mito también puede valer Comproblemos también si podemos sujetarnos a llamas A ver No Ah, sí, sí Sí se puede Sí que se puede, chavales Sí que se puede Podemos sujetarnos a las llamas Así no se nos escaparía No quiero ser más pesado Pero puedo sujetarme a un pájaro A ver, aquí tenemos un pájaro A ver, a ver, a ver Casi, casi ¿Sí? Estoy sujeto a él, ¿no? Estoy sujeto al pájaro ¡Ah, Lazo! Me lleva volando A ver, a ver, ¿dónde me lleva? ¡Ah! Se me escapó Mito Verdadero Vamos a comprobar si podemos quemar el árbol madre El árbol más bonito del juego actualmente Con esto de aquí Tarro luminescente Así que vamos para allá En 3, 2, 1 No Vale, a ver No hace... Bueno, a ver, está quemándose Cuidado, se está quemando Se está quemando el árbol Pero no sé yo hasta qué punto Está haciendo defecto Porque el árbol es demasiado grande Y necesitaríamos mucho, mucho, mucho Nada, nada El suelo sí que se quema Pero el árbol no Mito falso Vamos a comprobar si este jabalí Es más rápido que un lobo Le voy a dar al cronómetro en 3, 2, 1 Y ya está Vamos para allá Creo que lo he iniciado un pelín más tarde Pero creo que igualmente Pau Ahora lo vamos a hacer con el lobo Fijaros en cómo se ha quedado la textura de esto Es increíble El lobo está adentro, pero... ¿Cómo? No entiendo nada Ahora toca turno del lobo Sinceramente creo que va a ganar el lobo Porque lo veo más feroz que el jabalí Pero bueno, vamos allá Le doy al cronómetro en 3, 2, 1 Vamos para allá Ahí está Cronómetro Vamos a ver 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 Pau Ahí está Creo que ya tenemos ganador Sabemos que podemos montar jabalís Lobos Pero... Y llamas Aquí tenemos una Vamos a comprobarlo Ey, amiga No te me vayas Voy a dispararte un poquito Para que te quedes embobada Ahí está Ahí está En 3, 2, 1 Los abremos Solo me queda probar Si podemos montarnos En un pájaro Como el que tenemos enfrente Esto puede ser muy descompensado Pero... Fortnite nos puede seguramente Que sorprender Así que vamos a ver ¡No! Estoy encima del pájaro Y no funciona Vamos a ver este Vamos a ver este Pero creo que no funciona No funciona, chavales Podremos salir del mapa de Fortnite Para ello necesitaremos Paredes blindadas Reforzamientos Así que vamos a ver Ponemos una aquí Y lo que hay que hacer ahora Es romperla Ahí está Se ha bugueado Fijaros, chavales Estamos debajo del mapa Se ha bugueado A la perfección Y podemos ver Todo el mapa Por debajo Encontrar Secretos ocultos Vamos a comprobar Si podemos teletransportarnos Justo encima De la fundación O lo que queda de ella Así que tapamos por aquí Nos ponemos encima De la lancha Ahora Lo que supuestamente Hay que hacer Es buguearla La bugueamos Por aquí Y ahora nos salimos Y F Lo que hay que ver En el pasado Es que nos salimos Y Pau No se teletransporta A la parte de arriba De la fundación Lo último Que han metido En los bolonchos Es la barra De abajo a la derecha Que es de energía Pero podemos Recargar la energía Del boloncho En la gasolinera Estamos ahora mismo Con un 86% De carga Pujamos la gasolina Y Ahí va No Me he equivocado Tú boloncho No te vayas No 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 Madre mía Se me ha ido Se me ha ido muy lejos Tío Que fail Ala 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 Donde te vas compa Ahora si Lo tenemos Cogemos esto Y hacemos Y no Está en un 80% Y no sube Así que Mito falso Y oye Ahora se me acaba de ocurrir uno Podemos ponerle ruedas Para que el jabalí sea un Mercedes Sea un jabalí Automóvil Así que vamos a comprobar Ay Estaría muy guapo Ya que nos lo dejan montar Oye Hubiera estado guapo Que le pusiéramos ruedas Y que fuera mucha más velocidad Pero Falso Podemos llevar de copiloto A un jabalí Lo que tenemos que hacer Es meterlo al coche Y comprobar si no lo podemos llevar De viaje A ver Lo dejo aquí Vale ahora me desmonto Y ahora me subí al coche En teoría Y Si Puedo llevarlo Me puedo llevar a mi jabalí De viaje Hasta el infinito Y más allá Ahora toca frenar Oh jabalí No Podemos conseguir Que el tiburón Salte y vuele A la lanzadera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo mucho high por este Le disparo un poco Creo que le he dado Creo que ya sabe dónde estoy Efectivamente sabe dónde estoy Lo que pasa es que es un poco inútil Y no sabe llegar aquí Ya viene Coming soon El tiburón Vale por ahí viene Por ahí viene A ver salto de fe Este tiburón está un poco chalado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Tiburón is coming Ya viene Ya viene Ya viene Está viniendo Está viniendo el tiburón Vale a ver A ver A ver ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Ala tú! Fijaros ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! Un poco Claro Vienes a por mí Pues yo te hago volar Mito verdadero ¿Los champiñones barracetas me quitan el daño por caída? A ver Teniendo en cuenta que los arbustos sabemos que sí Vamos a comprobarlo Tengo mucha fe en este mito Ahí está Salto Y con el champiñón pequeño A ver si el grande no ha valido El pequeño tampoco Arbustos indestructibles No hay nada más que explicar 3, 2, 1 ¿Por qué? ¿Por qué motivo no me deja romper este arbusto? A ver ¡Hala, hala, hala, hala! Este arbusto en específico no se puede romper Pero oye este Este sí Y este también Pero este de aquí está mega hiper chetado Y te vale para defenderte Etcétera, etcétera Like si te ha servido Podemos destruir toda la caverna de descontrol Todo el concierto que tenemos por aquí Vamos a verlo Pues sí, efectivamente Hemos destruido todo el concierto de caverna de descontrol Podemos ver que hay dentro del punto cero Vamos a ver Estamos en el modo repetición Bajamos Y no me deja bajar más O sea, me pone como un límite Pero a ver Nos podemos acercar al máximo Y no, no podemos verlo desde aquí Pero tengo la solución Y es salirme hasta fuera del mapa Bajar Hasta que encontremos el bug Encuentro el bug Ahí está, lo hemos encontrado Ahora hay que encontrar el punto cero El punto cero El punto cero Vamos recto y lo encontramos Lo tenemos Lo tenemos Fijaros el punto cero, chavales Aquí está Lo tenemos muy cerca Vamos a intentar acercarnos mucho más a él Lo tengo, chavales Estamos dentro del punto cero Vale Vamos a verlo Que tenemos dentro del punto cero Ahí está Entramos ¿Cómo? Literalmente es una bola blanca Que te metes y no hay nada O sea, está vacía Pasemos con el siguiente mito Podemos congelar a cualquier persona Para ganar una partida Imaginaos que estamos en uno versus uno final Le dices al chaval Oye, súbete a esta mesa de aquí Te subes y Dos segundos después No te pueden mover ¡No te pueden mover! No me deja Bailar, sí Pero no me deja moverme Ni saltar ¡Nada! Mito verdadero para trolear, amigos Y tenemos el último mito En este mito, supuestamente Podremos recuperar a el clombo Tenemos que ir justamente A la zona donde nos marca Donde encontraremos Las frutas del clombo Después caeremos en la localización Donde tenemos a el clombo Y le tiraremos encima Las frutas Y con eso lo reviviremos El ticto comienza bastante bien Porque sí que es cierto Que tenemos aquí Toda la fruta del clombo Lo siguiente que tenemos que hacer Es coger las seis Vale, tenemos dos Cuatro Seis Y ahora nos ponemos encima del clombo Soltamos las seis frutas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Oh! ¿Habéis escuchado? Se ha escuchado el sonido del clombo ¡Hala tú! Que no me digas que esto es verdad Nah, es fake Era un sonido que hemos puesto en edición Ha cambiado el autobús de batalla Pues le damos a Battle Royale Al jugar Y... ¡Oh! ¡Mito verdadero! Ha cambiado el autobús de batalla ¿El juego está mejor optimizado? ¿O sigue estando igual que siempre? Pues a ver Sinceramente Mejor optimizado No sabría decirte Pero sí que lo veo con muchísima más calidad que antes De hecho Si me lo pongo al tope ¡Atentos que irte es otro rollo! ¡Ostras! Que no parece literalmente Fortnite Mito... ¡Oh! Dos Se puede ganar la primera partida Después del evento final Vamos a comprobar si ganamos la partida O no Pero madre mía, chavales ¿Cómo se ve este juego ahora? Mira que lo dije Pero es que es una obra de arte ¡Construye! No se puede ganar la primera partida Hay gente otaku ¿Te puedes tirar al vacío del mapa? Vamos para allá, gente El mapa, como veis En el nuevo evento Terminó Con que estamos en el espacio Bla, bla, bla Y entonces creo que a lo mejor Si voy a esta parte de aquí Posiblemente Me caiga al vacío Así que vamos a comprobarlo ¡No! Hay un límite Que no te deja traspasarlo Efe mito Falso ¡Wow! ¿El daño al entorno está mejor creado? A ver, os pongo un contexto Porque es que En esta nueva actualización Se está usando el Unreal Engine 5 Así que Vale, en teoría Por ejemplo Creo que antes esto no estaba Y es que ahora al romperlo Fijaros Salen grietas Bueno, vale Y Las grietas creo que no estaban antes No lo sé a 100% Me lo podéis decir vosotros Creo que es algo nuevo Novedoso De esta nueva actualización Sí, 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 sí Sí, sí, sí Eso no estaba antes en el juego Chavales Mito comprobadísimo Pero no solo eso Sino que voy a comprobarlo Con las bombas Porque creo que también Hacen algún tipo de explosión O algo diferente Así que vamos a ver Tiramos aquí una bomba Y Vale, sí Fijaros como todo se queda Engrietado Y ahora si lo tiro ¿Qué pasa? Vamos a ver si Revienta todo esto ¡Vale! Oye, está bastante guay Chavales Mito verdaderísimo Lógico que el siguiente Mito que vamos a comprobar Es ver si tenemos Motos en el juego O no Porque en el trailer Ya se han visto Que sí que las hay Pero hay que ver Si en el juego Están ya o no Este juego es otro rollo Ahora te lo juro Tenemos por aquí Coches No tenemos Nada como para motos Por lo que veo Por el momento A ver Quiero comprobar Qué hace ahora el juego Con el Unreal Engine Cuando hace fuego A ver Bueno Un poquito No cambia mucho La verdad Es cierto que han cambiado En la mira De las armas Porque creo que sí Chavales A ver Aquí tenemos una persona Bueno La acabo de destruir Pero el circuito Que sale alrededor Al disparar A ver Este no Pero a la hora de disparar Sí que es diferente Una moto Una moto Una moto Vale, vale, vale Tenemos moto chavales Sí que es cierto Que la moto Se puede conducir No me lo creo Ostras tío Que al final la tenemos gente No me lo creo La moto Funciona perfectamente Hala, 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 hala Hace caballitos Otro mito comprobadísimo Hace mitos O sea, hace mitos Podemos pegar con la moto y todo Ostras Podemos apuntar también Creo Sí, o sea Tú puedes estar aquí Con un copiloto Y pegarte con gente Y se puede hacer un doble salto O algo A ver Salto Sí, 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 sí Importantísimo Ver si podemos hacer Algún tipo de truco Para eso creo que hay que hacer así Y Ojo Se pueden hacer trucos Con la moto también Esto es espectacular Gente, hay que comprobar Si se puede hacer Una pedazo de pirueta Increíble en el cielo Así que cogemos la moto Nos vamos para acá Y lo vamos Le damos, le damos, le damos Le damos, le damos Salto y Ahí está, ahí está, ahí está Uhhh Hola, hola, hola Vale, vale, perfecto ¿Se puede hacer un caballito infinito Con la moto? Vamos a comprobar Creo que hay que hacerlo Más o menos Ahí está, ahí está, ahí está Infinito está haciendo, eh Infinito está haciendo Hasta que me vaya al agua Ah Me fui al agua Pero sí que es infinito Vamos a comprobar Si la moto resiste a daño de caída O sea, te salva de una caída Catastrófica Y que prácticamente muere Así que vamos a comprobarlo Tenemos la moto Hacemos pipí Saltamos y Joder, a ver Efectivamente, acabo de caer en el agua Por lo tanto, sí me ha salvado Vamos a comprobar Si este pico es tan chetado Como ha salido en el trailer ¿Vale? Para ello, lo que hay que hacer es Hacer así Y rebotas ¡Uno! Gente, es una cosa Para desplazar súper rápido He ganado Acabo de ganar ¿Qué ha pasado, chavales? Con este pico Que está mega chetado La animación que hay en la isla Antes de entrar al Battle Royale Es diferente a todas las del juego O sea, vamos a ver Este mito es falso Es verdadero Aquí tenemos el autobús de batalla Y aquí se ve Cómo empieza a coger fuerza Y vamos a ver qué hace Porque La animación es Esta de ahí Vale, sale disparado Desde una isla Que no sé dónde está exactamente Y te lleva aquí Tenemos nuevas animaciones en el juego Sabemos que se puede hacer esto Bla, bla, bla Se puede hacer un doble salto de estos Pero ojo porque Cuidado, cuidado Ojo a lo que se va a enseñar Porque ahí está Hace como un parkourcito Cuidado Ahí está, otro fuera Hace como un parkourcito Y te salta Vale, pero solo te salta En cosas como estas Ojo Qué guay Esta bandera qué hace, tío Este mito Qué es No sé cómo llamarlo Mito del abanderado Demir, qué pasa Con esta bandera No entiendo nada Ahí está 3, 2, 1 Ubicación reclamada Ostras, qué tachetadísima Te da un montón de materiales Pero bueno Tenemos otro mito que comprobar Podemos mejorar la moto Con las ruedas Vamos a comprobar No, se quedan al lado Hacen el intento Pero no, 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 no Y con este modificador De vehículos El defector Vamos a comprobar Ah, tampoco, tío Dos mitos por uno Han añadido nuevos cofres Pues aquí está la prueba De que sí han añadido nuevos cofres Un cofre que tiene pinta De ser igual que Geno El personaje del pase de batalla Y te da Bueno, bueno, bueno Creo que sí o sí Te va a dar siempre esto de aquí Me mola Existe pisos picados De la nueva temporada Pues aquí lo tenemos, chavales Bajo tierra Bueno, más que bajo tierra Dentro de un iceberg O algo así por el estilo Tenemos el pisos picados Que conocemos de toda la vida Aunque bueno Solo está lo que viene a ser el reloj La torre del reloj Pero mito Tone Y adiós pisos Tocu, 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 tocu Tocu, 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 tocu Las gallinas siguen siendo Del color blanco Como las conocemos Uy, no, bueno, bueno Acabo de desbloquear Un mitaco Es una gallina Grisácea Tirando para negro No me lo puedo creer ¿Y qué tiene? Tiene como Está tirando como algo Extraño Alrededor Y este jabalí también es más oscuro Este jabalí es más oscuro O sea, le han cambiado las tonalidades También a este jabalí Guay Han mejorado todas las físicas Del videojuego Pues si os habéis visto el video En general Se nota un montón Que la han mejorado Fijaros aquí todos los detalles Cómo se ve este juego Es otro rollo O sea, que es mito verdadero Pero vamos a comprobar Si con la paja que está ahí abajo Nos salvamos del daño de caída Así que 3, 2, 1 ¡No! No, no, no No, no, no Esconderse No me da tiempo Vamos a intentar otra vez Intento número 2 Editamos Ahí está Ahora sí, perfecto O sea, que sí que te salvas del daño de caída Vamos a comprobar Si la moto la podemos buguear Y salir volando Para ello hay que pulsar el salto Hasta que llegue al máximo Y saltar Y rápidamente Uy, hay que saltar Salirse de la moto Y rápidamente Impulsarse la moto Ahí está Me ha salido Rápido, rápido Rápido No Hemos bugueado el juego, chavales Mito Comprobado Y por lo visto Con esta arma que tenemos aquí Atentos Porque podemos buguear Cualquier tipo de piedra O lo que sea Objeto Atentos Bueno En este caso No la he podido buguear Atentos Porque Fijaros O sea No tiene ningún tipo de sentido Este mito es totalmente real Esta arma puede llegar A distancias increíblemente largas Vamos a ver si le damos A la cajita que justamente hay Creo que un poquito más alto A ver, a ver Sí Lo acabo de dar, gente O sea, 1.600 metros Con esta arma Y llega de sobra Se puede conseguir la skin De máximo nivel De geno Gente, pues vamos a comprobarlo Toma Toma, le doy otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, le quitamos mi vida Bueno, bueno, bueno Vaya tabanazo me acaba de pegar Ahí está Y lo matamos Ahora cogemos la calavera Y Oh Somos geno Nivel máximo Sin tener el pase de batalla El máximo Mito verdadero Se podrá conseguir La skin de Mr. Beast Por lo que sabemos De momento no Pero si le dejas tu like Y te suscribes La traeré pronto ¿Se puede hacer el parkour Más de 10 veces seguidas? Vamos a comprobarlo 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 1 Se puede hacer mucho más 6 17 19 20 Vale, la barra sigue por abajo Llevamos un montón, gente Llevamos una barbaridad Hemos hecho este mito Más que posible Nos podemos subir a las medusas A ver Pues no Saltar encima de ellas Eso sí que se puede Mito verdadero Vamos a comprobar con la moto Si podemos reventar cualquier tipo de material Así que vamos en 3 2 1 Tic-tacap Pum Pum Ala, 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 ala Y rompe todos Ostras Turno de la piedra 3, 2, 1 No No la rompe, tío Y ya por último Falta comprobarlo Con el metal Tenemos aquí la pared de metal Y vamos en 3, 2, 1 Bueno Ha hecho un poquito de pupa Pero tampoco ha funcionado Oye, quiero comprobar esto ¿Podemos saltar una pared cualquiera? 3, 2, 1 Uy, pues a punto, eh A tope Ojo, eh Uy, casi, 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 casi Esta piedra es megatrol Vamos a verlo Creo que si le golpeamos Hace cosas raras Se va calentando Se va calentando Y ahora, ¿qué pasa? Ojo como se escucha, eh Sí Mito verdadero ¿Se puede pasar la altura máximo con la moto? Vamos a comprobar si esto es cierto o no Porque vamos a hacer un mega salto al final Subimos 3, 2, 1 Uy, pues va a ser que sí Uy, voy a hacer loopings Ojo, ojo Ojo un perro Y el siguiente mito trata de comparar la velocidad del sprint Con la velocidad del sprint Más el zumo de jugo Así que vamos en 3, 2, 1 Vamos a ver cuánta es la distancia máxima a la que llegamos con el sprint Antes de que se termine Que se termine en 3, 2, 1 50 metros Ahora, cogemos, golpeamos esto Que nos va a dar jugo Vamos en 3, 2, 1 Vámonos Ojo Ojo porque de primera ya Ahí va, he parado Creo que da exactamente igual Hemos pasado los 50 metros ya La barra no baja Ostras, esto es chetadísimo 120 130 280 metros Mito Comprobadísimo Para este primer mito necesitaremos La nueva arma que han añadido en Fortnite Aquí la equipamos Muy, 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 eh Bonita Y se llama lanzasierras Ahora nos toca dirigirnos a el agua Y probaremos si funciona por el agua Así que vamos 3, 2, 1 Si, si funciona Ah, ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo Chavales Va por el agua Va por el agua O sea, mito Verdadero Pero creo que se puede lanzar mucho más Bueno, a ver, a ver, a ver A ver Vale, si la lanzas directamente al agua Se queda medio bugueada Vale, vale, vale O sea, mito Entremedio Podría decirse Ya que estamos con la sierra Vamos a probar si podemos reventar O cortar algún NPC con ella Así que vamos a ver Tenemos ahí al bichote Lo siento, compañeros No me has hecho nada malo Pero tenemos que comprobarlo Uy, ¿por qué corres? ¡Hola tú! No lo cortamos Pero sí que es cierto que Le damos y le hacemos pupita Pupita de la buena Lo que pasa es que no se ha enterado Vale, de fondo tenemos a un lobo Y viene corriendo por mí Vamos a probar también la sierra Para ver si podemos cortar por la mitad al lobo ¡No! No es posible La verdad es que soy bastante sádico Pero No es posible No es posible No es posible Cortar a un lobo Lo siguiente que vamos a probar Es ver la lanza sierras Contra un coche Contra un vehículo A máxima potencia Yo estoy aquí preparado Vamos a ver si lo corta En 3, 2, 1 Vale, vamos a probarlo de lado Porque creo que a lo mejor de lado Sí que tiene más pinta 3, 2, 1 Vale, 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 vale Le ha... No le ha quitado apenas vida, tío O sea, otro mito fallado Otro mito que no funciona Y si tiro la rueda hacia arriba ¿Qué pasa? A ver Parece un shuriken Es un shuriken ¿Cabe para abajo? Oh, qué guapo Me gustaría probar Cuánta es la distancia A la que puede llegar esto de aquí Ahí tenemos un árbol Que está a unos Básicamente 200 metros Podría decirse Bueno, 150 Vamos a usar la máquina Para ver si llega Y lo corta A ver Tiramos Sí Pau Lo corta, chavales Esta arma está mega chetada Si lo piensas Lo corta, chavales Lo corta Pero esto está mega chetado Llega a una distancia Muy loca Llega a grandes distancias Mito verdadero Vamos a ver si lo nuevo De Darth Vader Está OP Como dice este chaval Bueno, ahí vemos Como que sale Bueno, sale la nave Por ahí a la derecha Volando por el medio del mapa Y bueno, está mega chetado Quiero comprobarlo Vale, vamos a ver ¿Dónde está la nave? Está Fijaros, está por ahí La nave Va volando Está muy guapo, tío Fortnite, grande Grande para hacer estas vainas Bueno, yo voy a lanzarme Y vamos a ver dónde cae Va por ahí de momento Está muy lejos, tío Está a mil metros casi Se ha ido a chibre, tío Quiero empezar viendo a Darth Vader Si está chetado o no Así que lo primero que voy a hacer Va a ser tirarle una bombita Para ver si está cheto o no está cheto A ver, cogemos Y hacemos a ver Verga Ni le he dado Eso sí le da ¡Bum! Le he quitado mucha vida, eh Pero es que fíjate la barra que tiene ¡Hola! ¡Hola! Tú, tú, tú Que se está chetado Compa Que me lanza el chable láser No puedo yo contra él ¡Hola! Fíjate, fíjate, fíjate Intenta, intenta esquivármelos Y de hecho me lo está esquivando Espectacular O sea, está muy, muy roto Creo que De las pocas maneras Que puedo reventarlo Para que me reventar A un compañero de los suyos ¡No! ¡No! Cerca, no te haces que sale 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 Está mega cheto Está mega cheto Pero tampoco me puedo ir muy lejos Porque me lanza el chable, tío A ver qué vas a hacer ahora, tonto ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, ahí le quito, ahí le quito vida Vale, me ha intentado tirar un objeto Vale, está a punto de morir Pero está mega cheto Chavales, está muy cheto ¿Qué cojones? ¿Qué? Menudo saltos, pega Menudo saltos Ahí está Y muere Me quedo con su sable láser Vamos a comprobar Si esto está cheto O no está cheto, compas Mito Verdadero Darby está mega chetado A ver, a ver, compa ¡Pum! 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 ¡Hala, venga, a dormir! Vale, a ver ¿Qué podemos hacer con esto? ¡Ah! ¿Puedo lanzarlo? ¡Hala, hala, hala! Lo puedo lanzar Y tengo justamente un pájaro Vamos a ver si puedo reventar al pájaro Con esto o no Y si está chetado A ver, cojo y hago así ¡Oh! ¡Mito verdadero! Está mega cheto esto, chavales Vamos a comprobar Si podemos reventar Con el sable láser Algún tipo de vehículo Y el que me acaba de encontrar Es este que está por aquí Así que Le quitamos 200 de vida Bueno, la verdad que Lo que es reventarlo como tal A ver, se puede romper Pero bueno Se acaba de cortar por la mitad Bueno, no es espectacular Como ya me pensaba Pero oye, bueno No está mal ¿Qué pasará Si uso el sable láser Justamente cuando el tiburón Venga a saltarme A la cabeza Vamos a ver, le disparamos ¿Viene? ¿Viene atentos? A ver si lo mando a Chipre Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto para el tiburón Por completo O sea que está Mega chetado Para usarlo ¡Toma! Buena forma De parar a un tiburón Y por último Me gustaría probar Con el tiburón Si puedo frenarlo De esta manera Sí Se puede frenar De esta manera Buena Pero tú Este sable láser Está chetadísimo No, no Lo siguiente Fortnite Añade una nueva vaina Muy loca Y es que en esta zona En el mapa Cada partida Va a ser Una ubicación Diferente Ahora tenemos esta Puede ser luego Una romana O puede ser lo que Les dé la gana O sea es algo Que no me acaba De entrar a la cabeza Pero está muy guapo Pero si no vamos A esta zona de aquí Aunque no tenga mucho Que ver con los mitos Fijaros en este reloj De aquí No recuerda nada especial A mí sí Es similar A el de la última temporada De Stranger Things Puede ser que hagan Una colaboración En un futuro Otra vez Pero el reloj aquí Pinta curioso La verdad Según nuestro compañero The Boy Dilly Este mapa Nos da Por matar a personas Bastante experiencia Y es que aparte Si lo matas a pico Te van a dar Un total de Ahí está 28.000 Por matar a pico O sea Hay que probarlo ya O sea que sí que es cierto Que te dan experiencia Oh my Vale Lo he matado Pero no lo he rematado No lo he rematado Cuidado Vale a ver Lo he matado Pero no me ha dado experiencia O sea que me estás diciendo Que acabo de hacer Vale sí Me acaba de dar 1.000 de experiencia 1.000 y pico de experiencia O sea que es algo Que está muy chetado Este mapa Este mapa está bastante bien A la hora de conseguir experiencia Me gusta Vale matamos a otro Remata 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 Ahí está Rematamos Me dan otra vez Hay otros 900 y pico de experiencia Este mapa está Muy chetado Hemos subido un nivel Literalmente En una sola ronda Virtus puede conseguir Las skins De la nueva colaboración De Fortnite Con Naruto Antes de tiempo Pues aquí los tenemos Itachi Uchiha Aquí tenemos A la primera skin Muy 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 Bonita Main skin 100% La skin De Gaara También es muy querida Por la comunidad De todo el Naruto Hinata Y por último Orochimaru Muy top También Deja tu like Y suscríbete Si quieres que haga Un sorteo De este pack Este chaval nos comenta Si los bots Han evolucionado En Fortnite Si ya no son como eran antes O sea Lo que viene a ser La IA Se hacen una base De 2x2 O sea Que construyen algo Y tienen mejor IQ Así que vamos a comprobar esto Para ello me he creado Una nueva cuenta Que se llama Deja like GGG En teoría Lo que nos encontremos En medio de esta partida Van a ser bots Porque es una nueva cuenta Y apenas he jugado con ella Por lo tanto Lo más seguro Es que sean bots Así que vamos a ver Aquí tenemos a un chaval Creo Vamos a ver Vamos a ver Si es o no Un bot Y que IQ tiene Que IA tiene Bueno Bueno A ver Anónimo Vale Aquí tenemos a un chaval Puede ser bot No lo sé Vamos a comprobarlo Tiene pinta Tiene pinta de que es un bot Tiene pinta de que es un bot Chicos Lo vamos a comprobar en breves Aquí está Aquí está Aquí está Es un bot Es un bot Es un bot No lo matéis Vale A ver Tiene un poquito más de IQ Al menos Ha saltado Se ha puesto encima el bot Se ha puesto encima el bot ¿Cómo? Se ha puesto encima el bot Ha montado al lobo Y me ha construido Ala tú Comprobado que es un bot Comprobado que es un bot Tiene un poquito más de IQ Se agacha Oye Nada más Se cubre Un poco Un poco Oye Pues no lo hace mal del todo La verdad No lo hace mal del todo Y de hecho creo que me va a matar Ojo A ver si este bot es listo Voy a tirarle el lanzaterra araña A ver qué hace No hace nada No hace nada Más IQ tiene Pero no sé hasta qué punto Porque Fizerman Joe Mito dudoso El siguiente mito es ver Con la sierra Si podemos cortar Por la mitad A el clombo Este mito es algo funable Para el tito Bertungas Pero lo vamos a comprobar Tenemos que ver Si este esqueleto Es resistible A una sierra Así que Parece ser que sí Voy a intentarlo Meterlo adentro A ver Vale A ver Está haciendo de las suyas Vale 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 Parece ser que no le está Hiciendo nada Pero Oye Parece que ha entrado Un poquito Y todo No parece nada Este mito es falso Podemos con una sierra Hacer pupita A una llama Vamos a ver Llamita Bueno tú La llama Bueno tú La llama A ver Ala 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 La sacamos volando Por lo tanto Si que hacemos daño Pero la clave Es la siguiente Con esta pedazo De sierra Podemos atravesar Por la mitad A la Estatua O lo que queda De estatua De la fundación Con todo lo que ha pasado Me creo Que pueda pasar Lo último Que se pierde la fe Así que 3, 2, 1 Ala Al pitete Ja Ah mira Le estamos haciendo daño En verdad eh Porque fijaros en la animación Como que le estoy dando Si, si, si chavales A ver, a ver A ver Bueno A ver Parece que no ha funcionado O sea que Mito Falso Vamos a comprobar ahora Un pedazo de mito Que se me ha ocurrido Y puede estar muy cheto El mito más cheto De todos Guardar En este sitio En esta tienda En gestionar reserva Podemos hacerlo No sabe el láser No me lo creemos Hemos guardado sable láser Dime que también puedo guardar No te lo creo Acabo de guardar En la tienda En una espada láser Y también En el guante gancho Que me está contando Este mito vale Por todo lo del vídeo Podemos ver Que hay dentro De la nave De Star Wars La tenemos Por la zona De ahí La verdad Quiero ver si está dentro Darth Vader conduciendo Aquí la tenemos Gente La nave Vamos a ver Nos acercamos Y quiero ver Si dentro está Darth Vader A ver No está abajo No, no está abajo Está aquí encima Está aquí dentro No No está Qué fail Hubiera estado guapísimo Que hubiera estado aquí Dentro de la nave Ahora la nave está aparcada Pero hay un problema Y es que no me deja acceder Dentro de la nave O sea que ahora sí Tiene que estar dentro Darth Vader A ver, a ver ¿Por dónde sale? Lo han hecho De tal manera Que cuando tú te acerques A la zona Donde está Darth Vader Él aparezca Como acaba de pasar Aquí aparece Darth Vader Y sus Compadres Y ahí le pega La paliza de su vida ¿Podemos conseguir Cualquier skin Modo Galaxy? Puede ser el mejor mito O el mito más fail Y tenemos que coger Estos cuatro materiales Barra objetos Barra peces Nos tomaremos En primer orden Pez térmico Continuamos con La tormenta Estará aquí Nos ponemos También ahora Una bola de nieve Nos salimos De la bola de nieve Y nos ponemos Ahora una grieta Y en teoría Como estáis viendo Más o menos Puede hacer Como una skin Galaxy Fijaros en el Contorno de la skin Fijaros tal Es un El mito lo he encontrado En TikTok Y nos comentaba eso Literalmente Hacía todos los pasos Literal Como lo acabo de hacer yo Se le quitaba Fijaros ahí que tiene Galaxy El primer bug Que vamos a probar Es en pisos picados Y ya sabéis Que actualmente Pisos picados No se encuentra En el mejor estado Físico O estado Bueno De la ciudad Y si nos dirigimos A la zona Donde encontramos El piso más famoso De todo pisos picados Big bang de pisos picados Podría decirse Supuestamente Si rompemos Todas las paredes De aquí Vamos a hacerlo Pao Ahí está Una Dos Tres Pao 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 Y cuatro Ojo al dato Porque si rompemos Todas las paredes Se va a quedar limitando Por algún tipo de bug O algo Glicheado Muy extraño Así que comprobamos Sígueme para más mitos Que funciona Para el siguiente mito Necesitamos Del chopa Helicóptero chopa Gracias compañera Me Me lo llevo Y nos dirigimos A la zona Donde está Caverna de control Amigo mío Atento Bueno Pues acabamos de hacer Otro mito por la cara Acabamos de descubrir Que también se puede subir Con el helicóptero chopa Creo que se llama chopa La verdad no lo sé Se puede subir Por la grieta Así que nice Parece un pulgar Diciendo Deja like y suscríbete El objetivo es el siguiente Sabemos que hay túneles Por aquí Vamos a intentar Meternos con el chopa Dentro del túnelcito De ahí Pero antes También vamos a intentar Pasar por debajo del puente Para ver si entra Si cabe o no Yo la verdad Que tengo mil ligeras dudas Acerca de si va a poder Pero esto es mucho de precisión Yo creo que este sí Bueno Ha podido Ha podido Vale Perfecto Sigue vivo Vamos a confiar en que se puede Es que creo que las hélices Son más grandes De lo que es el túnel Pero vamos a darle Con aceleración En 3, 2, 1 Oh Oh Ey Ey bro Lo hemos hecho En verdad lo hemos hecho Ala, 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 ala No ha explotado ni nada ¿Qué pasa aquí? Boom Me explotó Mito confirmado A la mitad Funciona Y a la vez no funciona Para el siguiente mito Barra bug Barra glitch Podéis hacerlo en creativo Podéis hacerlo en laboratorio de batalla Podéis hacerlo donde se dé la gana En battle royale Pero bueno Yo para hacerlo más rápido Lo voy a hacer aquí Necesitaremos sopletes Así que cojo dos sopletes Por ejemplo Y también necesitaremos Aquí La bombona de escudo ¿Vale? Perfecto El mito es el siguiente Y es ver si podemos recuperarle la vida A lo que viene a ser La bombona de escudo Ok Sí Y sí que se puede Vale a ver A ver a ver Yo hago esto Hago así Y hago así Y efectivamente funciona Claro Yo no sé hasta qué punto Esto sirve para mucho Para el siguiente mito Decidí meterme con suscriptores A una partida Y trolearlos Hasta poder hacer el mito Para el mito que os voy a enseñar Bueno Que lo necesito a vosotros Primero tenemos que entrar A una partida normal ¿Vale? Y tenéis que hacerme caso Pues bueno A lo que yo os diga Básicamente Tenemos que caer donde he marcado Y literalmente coger el material máximo Que podamos cada uno Pero sabéis que Se habéis quedado demasiado pronto Que yo lloro A picarra A picarra A picarra A picarra Vale yo creo que Más o menos Ya tenemos No hemos cogido demasiado Pero yo creo que ya tenemos Vale Venir conmigo para acá Vale tenemos que construir todos Para acá Hasta el máximo Construir Construir mientras Pero todos para arriba Porfa Yo ahora subo Un segundo Si necesitáis materiales altos Decídmelo eh Las escaleras Si me va a dar algo Perfecto A ver A ver ahora No Perfecto Perfecto Han caído el otro Es como vos que a perdonad Os he tenido que trollear Para probar un mito ¿Vale? Ahora vamos a probar El verdadero mito En teoría hay un mito Que dice que Bueno Han actualizado O han puesto animaciones Ahora Al meterte Al agua Con compañeros No lo sé Puede ser verdadero O puede ser falso Así que vamos a probar A ver Raizen A ver A ver A ver No Me deja cargarte Espérate si me deja cargarte Por un segundo A ver ven para acá Fíjate Fíjate como que se ha bugueado Y te llevo Lo vamos a probar Ok en teoría Te cojo Te cargo A ver Me voy para acá Y en teoría A ver A ver A ver A ver Si Fíjate Se ha bugueado Y lo llevo detrás Es un poco extraño Me está comiendo el culo La verdad Raizen No sabía yo esto de ti Pero bueno Oye Mito verdadero Ok para el siguiente mito Vení para acá con paz Vamos a hacer lo siguiente Necesitamos El autobús Que justamente Pau Lo tenemos al lado Podéis subiros al autobús Necesito que uno se ponga Bueno a conducir Que se quede quieto Y el otro se ponga El tanque no Porque me va a sacar volando Ahí está Y uno donde está Raizen Perfecto Vamos a comprobar Vamos a poner un mito a prueba Y es ver si el cañón Me puede sacar volando O no Tres Dos Uno Literalmente no sé Que acaba de pasar Otro intento Un poquito más Otra vez Tres Uno Ok el siguiente mito Es probar Si el arpón Puede usarse Mientras estás en la grieta O sea darle al arpón Y justo meterte en la grieta Y ver donde te lleva a ti Al enemigo Vale a ver No temas mucho Vale vamos para allá Tres Dos Uno No De momento no Vale déjame que lo pruebe otra vez Vamos a probarlo otra vez Tres Dos Uno ¿No te lleva la grieta o si? Si no No ¿No te ha llevado? No A ver si con esta funciona Básicamente vamos a probar Si le mete la grieta conmigo A ver Si Ha funcionado Vale vale con Raizen ha funcionado Ahora me gustaría probarlo con el enemigo Tres Dos Uno Si Funciona Y podemos trolearlo Y subirlo con nosotros Y volvemos Modestarlo Y así Mito Confirmated Supuestamente con este código Que acabo de introducir 418755221063 Conseguimos entrar en el mapa más baneable Actualmente en Fortnite Weapon items and props Por algún motivo que desconozco Hay música Pero bueno En fin Aquí hay como muchos cofres muy extraños Con cosas deformados Con armas antiguas Como por ejemplo esta de aquí Bueno 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 A ver a ver que tenemos por aquí No No Nada 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 Esto es un poco extraño Este cofre Pero bueno tampoco veo nada extraño Vamos a ver que hay aquí Vale me meto la grieta Y lo importante aquí es lo siguiente Vemos cosas que supuestamente en creativo no deberían estar O que bueno Las han metido por algún tipo de truco que han hecho o algo por el estilo Aquí tenemos todas estas cosas que vemos por aquí La mayoría de las cosas que están aquí Si que las he visto alguna vez en creativo Al menos que recuerde Lo que si que es verdad que 100% No estoy seguro de haber visto nunca Es lo que voy a enseñar ahora mismo Porque bueno esto de aquí Uy Uy ¿Esto qué es? No entiendo nada Estas armas brother Ala tú Ala Ala Fijaros Los sables lásers Lo de los vengadores Ala Y que experiencia totalmente gratis Pero bueno tú desde aquí te da Bueno lo que te da es este objeto Pero bueno Vale vale a ver que tenemos más por aquí Atento porque tenemos para cajear la relegada El clombo Vamos Bueno tú que hay un montón de cosas Que acabo de ver Pero y esta construcción Permíteme decir que es muy hackeado todo lo que estoy viendo En este mapa Y esto chavales Pero si esto es la primera vez que lo veo 100% se puede decir que es el mapa más hackeado Y baneable hasta la fecha Que he encontrado en Fortnite Me encantaría poder coger una espada O el sable dáser Y destruir un autobús por la mitad tío Vayamos con el último mito El más guapo de todos Conseguir skins gratis Será verdad Vamos a comprobarlo Tenemos que meternos para ello a este mapa Ahí está la experiencia Alia Alia El youtuber Alia Pero atentos Porque aquí nos da la opción De poder comprar a través de la tienda de Fortnite ¿Qué vamos a hacer? Atentos Porque si nos sale va a ser una locura Conseguiremos todas las skins gratis Así que yo por ejemplo Uy Mira por ejemplo Sargento Fridanga ¿Vale? Vamos a ver La compramos Tenemos 1780 pavos Le voy a dar a comprar Que lo veáis Pau Comprar Confirmar compra Perfecto Le damos a comprar Ahora rápidamente Hay que hacer esto Ahora cancelar Y No ha funcionado Comprar Rápido No No Soy inútil No me jodas que me la acabo de comprar Mi culpa Me he tenido que comprar otra vez Pau Porque he sido tonto Y lo he comprado por mi culpa Porque soy así de listo En fin Vamos a hacerlos con esta de aquí ¿Por qué no? Lo que hay que hacer es lo siguiente Le das a comprar Ahora le das a equipar Rápidamente Le das aquí La opción de cancelar compra Está disponible Durante un breve periodo de tiempo Hasta que abandones esta pantalla Vale ahora Comprar Equipar Pero no me da la opción de cancelar Me acaba de comprar dos skins Like si quieres que te la compre a ti Lo que debiera haber pasado en todo momento Era que tú te compraras la skin Ahí está Como lo está haciendo el compa En teoría le das a equipar rápidamente Y bueno Lo que haces después es cancelar Como lo he hecho yo Pero efectivamente se buguearía Y te pasaría esto de aquí ¿Pero qué me ha pasado a mí? Que me acaba de comprar los skins Lo primero de todo será comprobar Con estos sables láser Si el tanque lo podemos defender con ellos Así que vamos a ver Ey tanque, 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 tanque Brother Estoy aquí A ver, a ver, a ver Vale Nos cubrimos Ojo No me quita vida Puede decirse que sí Esto está demasiado cheto A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Parecemos el mismísimo Bertos Wankinobi Ahí está Mira Ojo, ojo, ojo Me ha atorpellado Me ha atorpellado Vale Funciona hasta un extremo Vale, funciona Pero habrá un típico del límite O no, eh No lo sé Quiero ver si puedo defender Lo que viene a ser Un misil de tanque Dispararme Me quedo quieto A ver, lo que pasa es que Las NPCs son demasiado malos ¿Vale? Pero, pero parece ser que Este mega bug glitch Eh Funciona Entre comillas El siguiente bug Barra glitch Supuestamente hay que coger Lo que viene a ser Este coche Y dirigirse al punto Que tiene seleccionado Eh No sé qué va a pasar Uy, qué ha pasado aquí El vídeo está también Más bugueado que yo que sé Pero fijaros que O sea, se acerca Lo que viene a ser La colina esta Y pum Muere No entiendo por qué Pero vamos a comprobarlo Dentro del juego En teoría estamos en el sitio En cuestión Hay que tirarse por aquí Y en breves No pasa nada Se debería reventar Mi vida Y no pasa nada Nada Supuestamente para el siguiente bug Tenemos que ir a la caverna De control Coger Alguna arma No vaya a ser que te encuentres A algún enemigo Como acabo de encontrarme yo Efectivamente Lo voy a Bueno, si le doy alguna bala Lo voy a matar Bueno, bueno, bueno Qué malo que soy, compa Ahí está Lo matamos Perfecto Y ahora que estemos Más o menos tranquilitos Nos vamos a la zona Donde está la bóveda ¿Para qué quiere usted la bóveda? Eh Si la encuentro Te lo comento Ponedos en la situación En la que estáis en la bóveda Salid de la bóveda Y queréis subir Porque viene la tormenta Y no sabéis qué hacer Lo que tenéis que hacer Es construir para acá Y en teoría Tendría que salirnos por aquí Eh Para coger lo que viene a ser La tirolina Y que se bugue A ver Básicamente lo que sucedería Es que sale la pestañita En la que le das Y efectivamente Te hace traspasar el suelo Gracias a la telaraña Eres un teletransporter Para el siguiente Bug Barra glitch Barra Para lo que tú quieras Bebé Vamos a pasar De cero de metal A 500 En cuestión de segundos Sin Ojo al lato Sin buscar ningún metal Excepto Estas dos furgonetas Que están por aquí Y para ello necesitamos También esto de aquí El soplete de reparaciones ¿Por qué Vertox? Porque vamos a picar un poquito Uy perdón Uy que se me va Vamos a picar un poquito Y veis que estamos consiguiendo Lo que viene a ser Metal Pero ¿Qué pasa? Que con el top Lo vas recuperando Y vamos a poder conseguir Un montón más De metal Pero esto lógicamente Con un amigo Pues se tarda mucho menos Lo que pasa es que como siempre Vertox no tiene amigos Así que Métete a mi Discord Y hasta amigo mío Y la lógicada de Fortnite Es exactamente increíble Con este soplete Recuperamos la vida entera De la furgo Y bueno esto con un amigo Sería mucho más rápido Porque mientras que tú vas pegando El otro va recuperando Y así sucesivamente Para lo siguiente que voy a enseñar Que va a ser mega épico Necesitamos el autobús Necesitamos también El internet Muy importante Y la estatua Bueno La mitad de la estatua El plan es el siguiente Y ver si el autobús Se puede convertir en un dron Avión Etcétera, etcétera En el momento en el que me lance Hacia adelante El autobús Se irá impulsar Y hacia arriba Y desconectar el internet Para ver que sucede Así que vale Me preparo 3, 2, 1 Vale Perfecto Empieza a subir Lo acabo de quitar Y me ha salido mal Intento número 2 Voy eh Ahora si Intento número 3 Vamos allá Ahí está Desactivado Ahí está Está subiendo sin frenos Sube sin frenos Mi gente Lo hemos conseguido Alanto Pero se me cierra Se me cierra el juego Se me cierra el juego Ahora lo activo Nos hemos topado con una barricada Te hemos perdido la conexión De la red Vaya tela Vaya tela Intento número 4 Me preparo Vale Hacia adelante Le doy para adelante Le doy para adelante Mi gente Ya está Ahora si Ahora si El camión volador Lo tenemos nosotros Mi gente Fijaros que guapo Está subiendo Sin ningún tipo de límite Voy a conectarlo A ver que pasa ahora Uy que está pasando Uy que está pasando Caemos en picado Caemos en picado Mi gente Ahora si la velocidad A la que vamos Mi gente 300 Venga Bueno tú Que pincho el suelo Puglis Está todo muy guapo Según este youtuber Podemos matar a la doctora Sloan Que sabéis que está En esta zona Donde está la excavadora gigantesca Desde detrás de una valla Y sin recibir ningún tipo de daño De ella Vamos a probarlo Al loro con la siguiente jugada Te metes por la valla Te pones donde te salga Un poquito De donde te tiene que salir Y fijaros que ahí está La doctora Sloan Vale Por algún motivo Si le disparo No sabe que estoy aquí Por algún motivo En especial Se queda como bugueada Y esto es algo increíble Y muy gracioso De hecho fijaros Que la voy a matar En cuestión de Un Me quedo sin balas Recargo Se queda bugueada también Algo por el estilo Ahí está Y se queda parada Y la matamos Por algún motivo Somos como Una valla invisible Ahí está Hacemos pupa Lo volvemos a matar Y matamos a la doctora Sloan Irte lifehack O truco Lo que sea Está muy pero que muy chetado Y ojalá lo hicieran Con los jugadores reales De estar ahí Y tú ser invisible Y que no te haga daño Hasta este punto Hasta este punto Hemos visto cosas Muy guapas Pero ahora es turno De ver las cosas Extremadamente increíbles Y si os gustan Y os sorprenden Me gustaría que dejarais Un like Y suscribierais al canal Que es totalmente gratis Por favor Gracias Glitchkin ha titulado Este vídeo Como tu infinity And beyond Yo lo traduzco Como el infinito Y más allá Básicamente Lo que hace Es subirse a la tirolina Y pau Se mete a la tienda de campaña Y por algún motivo Muy raro Fijaros Que está volando O sea Está básicamente así Como si estuviera volando Hasta el infinito Y más allá Y esto es algo Que se puede hacer Muy parecido A una colaboración Con Bushlight Year Básicamente Está muy 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 gracioso Y fijaros ahora Esto es un glitch Muy muy impresionante Y no solo eso Porque también te puedes hacer Totalmente invisible Con el mismo glitch Y fíjate Estás con el jet Va Luego casi ya Pues lógicamente Apareces de nuevo Pero para trolear Y todo eso con los amigos Muy gracioso Tenemos a una parejita Que está ahí Haciendo una modo arena Y bueno Pues parece ser Que pone una la lenta Y fijaros Fijaros Que le da la lenta Está de lado Me pasa esto a mí En una partida Que es muy importante Para mí Y me pongo A bailar Es muy 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 gracioso La situación En la que el chaval Empieza a gritar Por ver Y luego se rinde Habrá pensado Una más de Fortnite Pero si eso te parecía Espectacular Imagínate Lo que viene ahora Esta chavala Esta skin Que estamos viendo Va a abrir un cofre Que parece normal Pero fíjate En tal que ponga El escudo Es un mega escudo gordo Y lo más gracioso De todo Es que está Dentro del escudo Esto es algún tipo De bug Muy raro Y es muy Pero que muy impresionante Fijaros 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 en la situación Qué guapo tío Si te parecía poco Aquí tenemos A otro chaval Que coge un mil escudo Y de mil escudo Nada Es enorme Como mi cabeza De grande Es muy 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 gracioso Y aquí estaría El Fortnite Totalmente modificado A la perfección Tendríamos al Peter Griffin De toda la vida Grande Un buen 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 Samaritano Y ojo Porque fijaros El pico que tiene Que es extremadamente Gracioso y raro Es una skin De Faunt Tenemos también Como estáis viendo La espada de Minecraft Que está muy 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 guapa Oye ¿Por qué no haces una colaboración ya? Por favor Y luego de dobles Tendríamos las dobles Scars Que soy una estacheta De imagínate dos Tira muy raro Tira como si fuera No sé Vale no Está tirando Está tirando normal Vale vale Y el zapotrón de últimas Espectacular chavales Esto es muy Pero que muy Hido Hido de la cabeza Y por último Perdonadme la calidad Pero es espectacular Fijaros en el autobús Nunca he visto algo parecido a esto Es el autobús de Fortnite Y todo es reventado O sea No lo acabo de comprender Cómo puede ser Que el autobús de Fortnite El cual Pues debería ir bien Se mete debajo del mapa Empieza a dar vueltas de campana Y se pone loco Loco De locos De locos Se puede conducir El octane De Rocket League En Fortnite Para ello Tenemos que ir a modo creativo Darle a código de isla Y poner el siguiente código 7-3-3-5-2-0-7-8-5-5-3-2-3 Le damos a entrar Y por el tutorial Del octane De Rocket League Y en la foto ¿Veis? Se ve volando Increíble Ojo Porque nos mete A esta isla Que sinceramente Está extremadamente guapa Con lo del Rocket League Por ahí Más banderitas Por allá Aquí pone No mentira Aquí hay que usar El código Vertox Perfecto Bajamos Y encontramos El coche más famoso De Rocket League Que es el Octane Y nos pone Enter Tutorial Le doy No me lo creo No me lo creo Ala tío Esto es flipante Mito Verdadero Como fan de Rocket League Acabo de poner mi mando Y esto es increíble Chavales Se puede mover Literalmente Como si fuera El fucking Rocket League Esto me parece increíble Yo como fan del Rocket League He viciado mucho Y creo que esto es una maravilla De verdad lo digo Justo lo estoy tapando Pero en la parte de izquierda Pone saltar Potenciar Frenar No me lo creo Podemos activar y desactivar la cámara Esto es una guida de olla Me parece espectacular Mi gente No me lo creo Podemos volar con el Octane Vamos a probar Ojo Porque es cierto Que se puede volar Chavales Es increíble Me flipa una barbaridad Mito verdadero En el modo creativo También lo tenemos Para poder modificarlo Y usarlo como nos dé la gana Ahora Vamos a probar Una cosa muy guapa La gran pregunta Es ver si podemos volar Con el Octane Infinitamente Y que no se nos acabe El turbo Así que creo que Aquí en ajustes De estas cositas Podemos saber Tipo de potenciador Sale grande Personalizado Pequeño Grande Personalizado En teoría Asignar conductor al tal No perdón Visible durante la partida Perfecto Tipo de potenciador Infinito Creo que se va a poder cumplir esto Gente A ver aceptamos Cogemos el coche Cogemos el mando Y quiero verlo Volamos infinitamente Y no se nos acaba Perfecto gente Increíble Vamos a ver si podemos Salir del mapa Y efectivamente No podemos salir del mapa Mito fallido Mito que no se puede conseguir Pero sin embargo Mito verdadero El de poder volar infinitamente Y sin aburrirte Fíjate tío Buah Tengo muchas ganas De que hagan vainas con esto Tenemos que ver Cual es la máxima velocidad Del Octane Como veis abajo a la derecha No nos sale La velocidad máxima Solo nos sale La aceleración al 100 Pero no tiene nada que ver El objetivo es sencillo Para poner a prueba La velocidad del Octane Vamos a ir con Este Lamborghini Si tardamos menos Con el del Rocket League Que con el Lamborghini El Octane Será más rápido Así que 3 2 1 Contador Vamos a ello A tope Que le pasa Porque va tan lento Parece que va limitado Ahí lo tenemos Ahora si 3 2 1 Vamos allá Vamos ahí A ver el contador Superamos los 108 Más o menos Y ahí está Contador del Lamborghini Ha sido eso Vosotros lo sabéis antes que yo Así que bueno Toca ver ahora El coche del Rocket League Vamos en 3 2 1 Ojo Y eso es que no le he dado el turro antes Creo que no hace falta Ni el cronómetro Creo que este ha sido mucho más veloz Pero Sin lugar a dudas Por lo tanto Se puede decir Que el Octane Es mucho más rápido Que el Lamborghini Que es uno de los vehículos más rápidos del juego Mito Confirmado Para el siguiente mito Era necesario crear la rampa más alta posible en modo creativo Esto que veis aquí es la rampa más alta de todo el videojuego Así que vamos a ver si supera la máxima velocidad 3 2 1 Let's go Hay que repetir Ahora si es la buena 3 2 1 Ahí está Madre mía Creo que sí Creo que esta velocidad No la pillan El coche normal Y fíjate que sale volando Sinceramente No lo sé Pero diría que es un mito verdadero El Octane Nos puede matar De daño de caída Pues vamos a comprobarlo Me pongo debajo Y Ojo Me ha sacado volando Y me ha matado Daño de caída confirmado Mito verdadero Qué random El Octane Es un ser vivo Vamos a comprobarlo Porque efectivamente tiene vida 2500 de vida Y qué pasa si le quitas la vida entera A ver Ahí está Va a flotar Va a flotar Va a flotar ¡Pum! Se ha bugueado Un poco extraño La verdad Sí que es verdadero Pero es un poco extraño La animación El siguiente mito Es volar hasta el cielo A ver A ver Espérate Que me cuesta un poco La verdad Y ahora que estamos en el cielo Vamos a salir Y ver si sobrevivimos a la caída Ahí está Lo veo complicado La verdad Pero nunca se pierde la fe Y como no Me la he comido con patata Me dispongo a poner un montón de trampas Vamos a ver si ahora el Octane nos salva la vida o no nos la salva Vamos a ver Nos ponemos encima Y no No nos ha salvado Un mito falso Ojalá o nos hubiera salvado De normal sabemos que podemos construir Hacer noventas y de todo Con un vehículo del Fortnite Más de lo mismo Nos deja construir Y con el Octane ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver Estoy dándole a todo Pero No me deja No me deja gente No me deja Le estoy dando a todos los botones Pero no funciona mi gente Es un único asiento Por lo tanto Claramente no va a funcionar Vamos a comprobar Si podemos reventar Animales O personas Con el Octane 3, 2, 1 Ojo eh Ojo que pinta bien Me da pena tío Esta carnicería Pero Mito Comprobado Estaría de lo que os reventara un lobo Mientras volamos A ver A ver A ver Giro y Ahí está Me he cargado a uno de ellos Mito verdaderísimo Guapísimo tío Vola un montón Se puede jugar literalmente al Rocket League Vamos a comprobarlo Ahí está Tiro Y dime que gol Dime que gol Dime que gol Ahí está Golazo Mito Verdadero Hagamos un trato Si consigo meterme en el agujero que está justamente ahí arriba Está bastante complicado Todo el mundo se suscribe Y deja su like Vamos a ello 3, 2, 1 Ahí está Volamos 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 Y lo hacemos Let's go Todo el mundo suscribiéndose Y dejando su like Ahora mismo Ahí está Que voy otra vez Y voy otra vez Increíble Ahora tenéis que Compartirlo Sabemos que los Octanes Se pueden quedar en la pared Pero se puede quedar boca abajo En el techo Como si fuera un Spiderman Vamos a comprobarlo Subimos lentamente Y No Mito Falso ¿Podemos matar a un jugador mientras volamos con el coche Octane? Vamos a ello Ahí enfrente tenemos a un jugador grande Vamos a ver Vamos a ver Ojo que voy Ojo que voy Y le he pasado Le he pasado de muy cerca Vamos con otra Vamos con otro intento Intento número 2 Vamos para allá Justamente lo tengo ahí delante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Que tonto que soy Intento número 3 Vamos para allá Con caucela Pausa 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 No Lo he matado creo No No lo he matado No Te tengo que dar a ti Vamos con otro intento Ahí está Este es el bueno De verdad lo digo De hecho voy a darme la vuelta Ahí está No 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 Intento 4.800 Vamos allá Fácil Easy 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 Vamos Esta es la buena Lo confirmo 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 No puedo ir a por mí Perfecto No sé si es porque No puede bajar por aquí o qué Pero voy a gestionarlo Ahí está La cojo Y voy a ponerme aquí Delante de él A ver si ahora Si que verdad que me da Bro 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 No te la comas eh Vale ahora sí Ahora sí Vamos a ver si me revienta la tienda de campaña O salgo con vida A ver de momento me estoy escondiendo No 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 Mito fallido Mito fallido Y encima me quedo sin coche No tío no Se pueden coger ítems dentro de la basura O del basurero Como lo quieras llamar Pues no lo sé sinceramente La vida no me ha hecho comprobar esto Pero bueno ahora sí Ahí está Dejo todas las cosas que tengo Y nos metemos dentro Y a ver Recoger su fusil Mamacita Madre mía Que sí que funciona Yo pensaba que no va a funcionar esto Pero oye Muy 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 guapo Podemos ver que hay dentro del clombo Yo sinceramente creo que va a estar vacío La verdad Porque creo que Fortnite no se lo habrá tomado Tan 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 en serio esto Pero bueno vamos a comprobarlo Vale la lengua La boquita Todo bien Vale lo importante es esto El estómago Lo que yo me temía El estómago del clombo Está vacío por dentro No puede ser Necesitamos que esto lo arregle Come un montón O sea que no tiene sentido No tiene sentido Con todo lo que come Que tenga el estómago vacío El siguiente mito es probar Si esta isla que estáis viendo 556203860559 Tiene XP infinito Así que le damos aquí Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Pau Estamos en la isla En teoría hay que meterse aquí Donde pone level select Le damos aquí Ahí está Nos da una pistola Y cada vez que disparemos A un número de estos Que veis que hay un montón Hay hasta 50 números Nos debe dar experiencia Por cada uno Así que vamos a ver No me da experiencia Que vayas es esta Este mito lo vi en tiktok Y la verdad que parecía Muy 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 top Pero sinceramente Acabo de perder tiempo Y no va Para el siguiente mito Tenemos que ir a pisos picados Yo estoy en una partida Por lo tanto me la estoy jugando Un poquito Pero bueno No pasa absolutamente nada Hay que agacharse y Apuntar Y ojo al dato Podemos apuntar A través de la pared Si funciona Cuida que viene alguien Cuida que viene Cuida que viene Bueno pues ya no lo hacemos con él Vale mito verdadero De que se puede hacer Wild hacks Ahora vamos a probar Si se puede reventar A alguien A través de la pared Vale sin fijaros Como rompo todo O sea romper rompo todo Vale vale gente Está aquí tío Pero por qué se bajan Siempre aquí Hemos muerto la vez Bueno se puede decir Que este mito El de reventar a la gente Supongo Como lo último Que hicimos hace tiempo No va a funcionar Verdadero el primero Pero el segundo fake Se puede poner una tienda De campaña Encima de otra Tienda de campaña Encima de otra De otra De otra De otra De otra Pues la verdad es que Lo vamos a probar con dos Porque no tengo más Aquí ponemos la primera Subimos un poquito las escaleras Aquí está De momento sinceramente Pinta muy feo Así que bueno Igualmente vamos a ver Si funciona Ahí está 3, 2, 1 No Y sale volando Mito falso Pero vamos a comprobar otro Y es ver si podemos Gestionar aquí Y meter dentro de una tienda De campaña Otra tienda de campaña No deja No deja No deja meter Sabemos que las bengalas Marcan por un tiempo A los enemigos Pero pueden marcar A los animales Vamos a ver Vale Lo que ha pasado Es que lo he quemado ¿Por qué no los marca? No entiendo ¿Por qué no los marca? Ahora sí Perfecto Los marca O sea que Mito Totalmente Verdadero Para el siguiente mito Vamos a tener que utilizar Una lanzadera Y tenemos que tener Delante de nosotros Al mismísimo La fundación Así que lo que vamos a hacer Es construirle Por aquí Un suelecito Y justo poner La lanzadera Para ver si vuela O no vuela Lo esquiva ¿Pero por qué lo esquiva? Esta es la buena Y sí Sale volando Ahí está Funciona este mito Míralo 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 ¿Pero dónde vas? Pero que se va lejísimos tú ¿Puede el clombo romper El taladrador que está aquí? O bueno Yo le llamo taladrador No sé cómo lo llamaréis vosotros La suerte que tenemos Es que está cerca Le disparo Perfecto Que venga Que venga por mí Viene corriendo Pero está viniendo Está viniendo Me gusta Me gusta Le veo bastante fuerte Para reventarlo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo rompe Lo rompe No lo rompe Lo traspasa directamente No lo entiendo Ni la ha movido Ni nada por el estilo Lo ha traspasado Y ya está La basura previene El daño por caída Pues justo abajo Tenemos la basura La gran basura Así que vamos a hacer la prueba Me tiro en 3, 2, 1 Corre, corre, corre Desintegrado Segundo intento Oh Literalmente Sí que lo hace Me parece De los mitos Más top Que hay actualmente Mola mucho Mito Verdadero La pizza previene La quemadura De las fogatas A ver Sinceramente Nosotros iniciamos Aquí una fogata Y nos ponemos encima Y que pasa Pau Te quemas Que pasa si ponemos encima Esto de aquí Y nos ponemos encima ahora Absolutamente da igual Podemos pescar A un pájaro A ver Mito randísimo Y si que funciona Let's go Vale gente Para este mito Tenemos que coger un lambo Tenemos que tener también Camas elásticas Y dirigirnos a la parte Que estáis viendo justo ahí abajo Esto en tiktok No me he hecho el spoiler Simplemente he visto Lo que puede hacer Si verdad que me he volcado Y pues Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una hora después Ok Más o menos una vez hecho Todo lo que tenemos aquí Tenemos que coger La plataforma de impacto Y ponerla más o menos A esta altura No sé por qué Se medio buguea La verdad es que no Eso no lo comprendo Hay que seguir poniendo Plataforma de impacto Encima de esta Ahí Pau Y otra encima Como más o menos Escalonada Ahora ¿Qué va a pasar? Tenemos que coger el coche Y vamos a ver Si podemos llegar Hasta la plataforma De inicio de la partida ¿Dónde están? Ay Dios mío 346 minutos más tarde Y 4 Perfecto Tenemos el coche Ahora sí Cogemos carrerilla 3, 2, 1 Acelera Llegamos Llegamos gente ¿Por qué motivo hemos llegado? Mito verdadero Y súper ilegal Fijaros dónde estamos Hola tú De ninguna de las maneras Pensaba que esto iba a funcionar Pero aquí estamos Estamos en la lobby Mito verdaderísimo Vamos a probar El mismo mito Pero con la lancha Vamos a ver Si podemos hacer La lancha voladora Infinita Y más allá Así que tiramos eso por ahí Tiramos eso encima Tiramos eso encima Y tiramos otro encima Perfecto Así que 3, 2, 1 ¡Uno tú! ¡Uno tú! ¿Me voy fuera del mapa? ¿Qué? ¿Me voy fuera del mapa? No lo entiendo ¿Por qué vaina sucede esto? Pero me flipa muchísimo Mito verdadero Sabemos que las personas Pueden utilizar las lanzaderas Pero un coche puede hacerlo La verdad Vamos a probarlo 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Funciona! ¡Let's go! Funciona un poco Truscus el salto Sinceramente Pero a ver Funciona que es lo bueno Sí, funciona Es un saltito leve Pero mito verdadero ¿Se puede romper una pared blindada Desde una tirolina Como esta de aquí? A ver, a ver, a ver, a ver La verdad que No sé yo qué decirte La verdad que Sinceramente Sabemos que no se puede romper Con nada Pero bueno Ahí está Ahí va Ya lo ha liado No pasa nada No pasa nada Tenemos otra aquí Vale, esto más o menos Funciona Ahí está Así que bueno Voy a ponerme desde la tirolina Desde aquí Y vamos a hacer La cuenta 3, 2, 1 Vamos allá A ver si la rompemos Ahí está ¡Uh! La ha roto Pero le ha costado Más de lo normal Pero mito verdadero Para el siguiente mito Necesitamos a un compañero Le doy las lapas Y vamos a probar Si se puede Quitar las lapas Bailando Así que Lánzame una lapa Vale, la tengo pegada ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Mito verdadero O sea, no sé por qué motivo Me tiras una lapa Y bailo Y se despega ¿La caña de pescar Puede parar el daño por caída? Pues sinceramente No tengo ni idea Esta men de aquí Va a tirarse por aquí Yo tengo que intentar pararlo Así que cuando quieras Bueno Vaya F Vaya F Que estás tirado para adelante Y yo me estaba pegadito ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué lento es esto! Es demasiado lenta Otra vez ¡Ahí está! ¡Y lo salvo! ¡Un mito verdadero! Si mi compa y yo Caemos a la misma vez Morimos al mismo tiempo Vale, para esto Estamos en una partida privada Para saber quién es el ganador Del Battle Royale Porque realmente No tendría que haber Ninguno de los dos Porque vamos a caer a la vez Así que le doy A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Ay! Estamos cayendo a la vez He caído al segundo O sea, he caído yo antes que él ¿Y por qué motivo? No tengo ni idea Puede ser a lo mejor Por el ping Por el lag O algo por el estilo Que mito Falso Y raro ¿Los botes de gasolina Se pueden explotar Si están vacíos? Bueno, la verdad Vamos a vaciarlo primero 90 Ahí está 80 Tal, tal Lo vaciamos Ya tenemos vacío el bidón de gasolina Ahora lo que tenemos que hacer Es ponerlo Y dispararle con una escopeta A ver si explota o no Si explota La verdad Que la lógica de Fortnite Es muy, muy, muy mala Ha explotado Lo que quiero decirles Es que Fortnite En esto ha fallado Por la lógica Pero bueno Mito verdadero Vale, gente Este mito Va a ser el más top of the world Tenemos la corona Y ahora tenemos que poner Esto por aquí Perfecto Ahora tenemos la corona Vamos a ver si podemos Se atacan Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Vale, tengo lo que es La tienda de campaña Ahora tenemos que coger La corona Y a ver ¿Se guarda? No se puede gestionar ¿La puedo meter o algo? No se puede gestionar Pero creo que si hago así Y la pongo encima Bueno, se puede decir Que es un mito Que es entre comillas No, en verdad no Necesitamos una grieta Que con mis compas Game Night y Manu Lo hemos encontrado Y vamos a probar Si el clombo sale volando Con la grieta portátil Ahora Vale, no se si el clombo Lo va a comer No lo come No sé ¿No es donde era? No Sí Sí Ahí está Sí, sí funcionó Ahí está El clombo cae Dice que no tiene nada En su taquilla Hay que hacer Una taquilla No, 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 perdón Hay que hacer un mapa Creativo Con el cambia taquillas ¿Vale? ¿Algo más? Ah, ya hay que picarlo Hay que picarlo Como tres o cuatro veces Alrededor Vale, cuando le piques Hay que entrar Y tendríamos un montón De skins De un montón De un montón De un montón Un montón de skins Vamos a verlo Pero gente Antes de nada Quiero que veamos Lo que tenemos En la taquilla Para que luego No haya trampas Ni cartón Esto es todo Lo que tenemos En la taquilla Actualmente en Fortnite ¿Vale? No hay nada extraño Renegada Raider Voy a buscar A ver Chaval, hacía algo De la renegada Tengo esta ¿Vale? Y eso es todo Vamos a ver Si funciona o no Vamos a crearle el mapa Que a ver ¿Dónde se crean mapas? Aquí Aquí es el sitio Donde se crean mapas Crear nuevo mapa La gran prueba De skins El objetivo Deis conseguir Todas las skins Y pavos Y cosas Posibles Dentro de La posibilidad De que es un life map viral ¿Vale? Engancha Baja Baja Coge aquí Taquilla Busca 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 Aquí La tenemos Ponemos en teoría La taquilla Y ahora mismo Hay que pegarle agachado Voy a hacer literalmente Lo que ha hecho El hombre de TikTok Hay que estar agachado Y pegar tres picazos En cada lado Y hay que meterse Después rápidamente A la taquilla Vamos Uno Dos Y tres Falta esto de aquí Uno Dos Y tres Y te metes Vale Nos hemos metido súper rápido Vamos a ver la taquilla Ahora Vale Me sale esto de aquí Pero no creo que sea nada Vale Si que es verdad que parece que tengo más cantidad No sé por qué Me da la misma sensación que parece que tengo más cantidad Pero es porque la taquilla aquí es más grande Pero no tiene nada que ver Vamos a buscar Porque lo hacía De buscar la renegada Y efectivamente Tenemos la que teníamos Increíblemente fake Pasemos al siguiente Vamos a analizar el segundo TikTok Vamos a ver Hoy te voy a enseñar Cómo conseguir experiencia infinita Tan solo dándole un botón Una vez está dentro Vamos a encontrar con este botón de aquí Vamos a tener que hacer muchísimos 90 Mientras sigas subiendo Vas a ver que te van a dar experiencia Perfecto Es un Nada más y nada menos Que farmeador de XP A punta de espada Así que vamos a ir A probarlo Si no quieres no venga Vale Pero puedes venir Ya después no suscríbete al canal Hombre Suscríbete que es gratis Si no te gusta Luego te desuscribes Aquí estamos En el crack simulator Parte de No entiendo la mitad De las cosas que pone aquí Pero Incolet Daily reward Vamos a probarlo Vamos a darle Y vamos a ver chavales Un reto vosotros contra mí Ahora mismo Esto no lo he hecho en la vida Pero bueno Lo voy a comentar Si funciona lo del XP Voy a sortear Tres skins más De Naruto Tiene pinta de que funciona Porque lo ha subido Relativamente pronto Lo subió a ayer Y funcionaba Y tiene un montón de likes En el tiktok Si no funciona Todo el mundo Que está viendo el vídeo Usa el código verdos En la tienda de formato Y si no también Vale vamos a ver Hay que encontrar Hay que hacer noventas Me ha dicho Hay que hacer noventas Y encontrar El sitio del XP Vale De momento No encuentro XP Oh Mala experiencia ¿Ha sido aquí? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? Oh Aquí es Gente Que me da experiencia De verdad Vale Ahora hay que hacer Lo siguiente Ahora hay que hacer Lo siguiente Vale Hay que romper esto Vale A ver como lo hago A ver como lo monto Vale Gente ¿Veis como me sube la experiencia? Dios Gente O sea Esto Espero que lo parchen Porque si no Creo que Me puedo salir loco aquí Me puedo salir loco aquí Me puedo salir loco Vale Vamos a intentar hacer El como más gordo Que se puede hacer En esta historia De los videojuegos Claro Una vez que encuentras esto Es sin parar Vale 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 Como si esto rato Llegar hasta aquí Vale Pues así Mira gente Vamos a hacer el como más rápido Que podamos Mira como sube la experiencia Gente Mira 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 Gente Puedo subir de niveles Increíblemente increíble Mil de experiencia Madre Me van a banear Me van a banear Me van a banear Tenemos a un señor inglés Que nos dice Que tiene el capítulo 1 O sea En modo creativo No lo entiendo la verdad O sea Yo he ido a hablar Alguna vez de esto Pero es literalmente Como estáis viendo El capítulo 1 O sea Mirarlo literalmente En grande Aunque veo que acabo de decir Que si llega a la meta de likes De un millón Lo da Pero que locura Pero bueno Vamos a investigar un poquito Y a ver que encontramos Perdonen los pelánganos Pero bueno Ya vemos que no empieza exactamente igual Aunque he de decir Que si que es verdad Que esto es Pisos picados Ay Y ahí al fondo está Como se llamaba esta parte Gente Decidme en los comentarios No me acuerdo como se llamaba Lol Y aquí esto No No te creo gente What Vamos a analizar todo Lo más rápido posible Porque si no No me da tiempo Y ahí si que es verdad Que no me acuerdo del nombre de esto Pero esos pisos picados Ahí estaba Donde el primer gran evento Del cubo Kevin Increíble Que salía por ahí Y se metía al agua Y todo eso Vaya pisto eh Gente Está muy pero que muy Bien hecho Realmente no sé si es el que El chaval este decía Pero bueno Algo es algo Dejémoslo en la duda Vamos a ver el siguiente Porque es una persona Que parece que está en un PVP Y tiene todos los emojis O sea lo que viene a ser Los antiguos Antigüedad Los más viejos Los tiene todos Yo la verdad que no tengo ni idea Si esto es cierto o mentira Hace un tiempo probamos uno de estos Y no funcionó Pero vamos a probarlo Ahora A ver si ha cambiado algo Porque como el de XP Si que ha funcionado Pues Oye Puede ser Vale antes de entrar Voy a ver los bailes Que tenemos Vale aquí más o menos Tenemos Donde están todos a la vez Estos son todos los que tenemos Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Entremos Tengo hype Estoy hype Estoy hype 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 Tengo que coger algo O hacer algo No acabo de comprenderlo Me voy a poner exactamente Donde les había puesto El que creo que ha sido Aquí Perfecto Estoy en el sitio De momento yo veo que La cantidad de bailes Es 19 Que es lo que yo tenía ¿Vale? Por lo que Podemos comentar otra vez Que Esto si lo tenía Esto si lo tenía Es mentira Al 100% ¿Quieres tener lanzas de las arañas Ilimitados? Pues para ello necesitamos Esto que estáis viendo por aquí La lanzas de las arañas Es un poco extraño Toda la situación Porque estamos con el Gudi verde Pero bueno El glitch es el siguiente Hay que lanzar una La lanzas de las arañas Y rápidamente sacar El pico Así que vamos a ver ¿Solió mal? ¿Me ha vuelto salido mal? No funciona gente Por más que lo intente hacer No funciona Este mito Ha dejado de funcionar ¿Pueden los bots aliados Matar a la fundación? Vamos a ponerlo en prueba Uno Dos Tres No falléis Cuatro No falléis gente No falléis Ahora Dispararle Pero hacerme caso Estúpidos Venid aquí ¿Pero dónde vais? No va No funciona Mito random Si llamo a mi novia Me coge el teléfono Se puede tener 0 de pin Dentro de esta isla Que estáis viendo Aquí Actualmente tenemos 23 de pin Así que vamos a entrar Y a ver si esto es mentira O es verdad Cuidado Si Nada es fake Lo acabo de editar Para que pareciera real Pero no funciona ¿El clomo puede parar el daño por caída? Pues no lo sé La verdad No tengo ni idea Así que vamos a coger un montón de materiales Ahí está Vamos a construir justo al lado de él Por favor Que salga la primera Vale Tengo que intentar caer encima de el agujerito Si lo hago Entiendo que sí Ya No funciona En el siguiente mito Lo que tenemos que hacer Es poner la pizza aquí Y ver si paramos el daño de caída con ella Así que subimos por aquí Subimos Tenemos una altura considerable Así que vamos a ver No No sirve tío No sirve El objetivo de este mito Es ver si podemos curar la vida de los animales A ver Viene por allí Le quito tanta vida Viene por allí Le quito tanta vida Y ahora Ojo al dato ¿Sí? Sí Le escuro vida, gente Le escuro vida Cuidado que me matan, eh Vale, perfecto, perfecto, perfecto Mito Verdadero ¿Pude el clombo comerse un objeto mítico? El único que tengo actualmente es este de Spiderman Así que por favor Vamos a ver Se lo ha comido Ahora cómo me voy a hacer más mitos Mito Verdadero Este mito, la verdad No lo he visto hacer a nadie Y vamos a ver si se puede poner un spray Un graffiti Encima del clombo Vale, vamos a ver No No parece F No funciona este mito Visto lo visto Este mito va a ser de desmintiendo mitos Porque no me sale ni uno Vamos a aprovechar ya que tenemos aquí al dinosaurio A ver si lo podemos quemar El siguiente mito es a ver si lo quemamos Sí, le estamos quemando, eh Le estamos quemando Uy, no se enfada, eh Ni se enfada O sea, le da calorcito Se ha enfadado Se ha enfadado Eh, retiro lo dicho ¿Puede este barril de escudo extinguir la llama de esta bengala? La verdad que no tengo ni idea Vamos a comprobarlo Vale, ahí está quemándose todo Y ahora eso ¡Pues tierra! Y además, muy rápido Increíble, gente Increíble Y la variación es con salpicones O bueno, con la bombona de escudo Lo que pasa es que yo no tengo la bombona Se me ha acabado En teoría se puede apagar la fogata con salpicones o la bombona Así que vamos a probar Uy, muy tocho Este mito puede demostrar si las pizzas o no están verdaderamente chetadas Así que yo no tengo ni idea Voy a comprobarlo Tengo mucho hype Vamos a ver si podemos sobrevivir a este daño de caída Encima de la pizza Epicardo, funciona El tiburón se come la pizza Vamos a ver si es listo o es tonto Vamos a ver si es italiano o no italiano Vamos a ver si tiene hambre o no tiene hambre Ahí se la ha tirado Ahora hay que ver si se la come o no Ahí va Ha pasado para el lado, no se la ha comido No te gusta la pizza Me estás diciendo que no te gusta la pizza Es una falta de respeto ¿What? La mueve pero no se la come, tío O sea, este tiburón no tiene gusto ninguno No le gusta la pizza y le gusto yo O sea, todo mal Estamos en este mapa por algo en especial Y es si se puede conseguir Antes de nada, cuidado Si se puede conseguir nada más y nada menos Que experiencia ilimitada Lo que viene a ser infinita Para ello lo que tenemos que hacer es esto Saltar, agacharse y acercarse a este botón ¿Ok? Este es un Secret XP El cual te va a dar experiencia ahora cada segundo, en teoría Para que os hagáis una idea Mirad abajo todo lo que estoy ganando Aparte de todo eso Hay que llegar hasta aquí Subir, saltar Y aquí tenemos otro Secret Award Vamos a ver Ahí está, más experiencia todavía Fijaros abajo como cambia la experiencia Como va bajando y súper rápido La verdad que está súper cheto Y aparte de todo eso Tenemos algo aquí muy top también Cuidado Vale, hay que agacharse Y tenemos otro botón que te teletransporta a una habitación secreta Y aquí la tenemos Por cada disparo que hagas aquí Te dará más experiencia todavía Y eso lo vais a ver Lo vais a notar sobre todo aquí abajo Fijaros, fijaros como baja Da gusto Lo que pasa es que este mito es ver si es ilimitado O llega a un punto en el que no te da más En el caso de que te aburres de dispararle También tienes que activar estos tres botones Que cada uno de ellos te da más experiencia Vamos a esperar un rato y a ver si esto es ilimitado Ahí está chavales Estamos a punto de subir otro nivel Y subimos otro nivel Lo que quiere decir que este mito es totalmente verdadero Porque no ha bajado la experiencia en ningún momento Si metes un coche en la nueva ubicación ¿Te lleva al inframundo? Dejo claro que lo que hay que hacer es coger el coche Y tirarse por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Eh, perfecto Entramos por aquí Y en teoría hay que tirarse al agua Ahí está Eh, el inframundo, chavales El inframundo Fijaros que sí que funciona Me puedo convertir en un bot enemigo Vamos a ver Hay que lanzar primero el bot enemigo Y ahora hay que reventarlo Reventadísimo Entonces, ahora hago así Lo hemos hecho Lo hemos hecho Gente, vamos a probar otro mito Para ello necesitamos tirarle la pizza Y a ver si sale volando Así que, él tiene que volar Y yo tengo que hacer el lanzamiento Nada, nada, sale gente Sigue Uy, casi, casi, casi Vale, vale, vale Tú y yo ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Funcionó! ¡Al fin! ¡Mito! ¡Verdaderísimo! ¿Tiene nuevas animaciones El lanzaturalarañas de Spiderman? Vamos a probarlo, mi gente Vamos a probarlo Vale, de momento Es todo normal Ahí está La nueva animación Ahí la habéis visto Esta es la nueva animación Por lo tanto, es verdadero Tiene nuevas animaciones El mongolito Favorito de todo el mundo Poderman ¿Pisos picados Tiene NPCs o Pes? Pues la verdad es que no tengo ni idea Vamos a comprobarlo Efectivamente, tiene NPCs o Pes Tienen armas doradas Increíble, la verdad Fascinante mito Verdadero Hasta luego No quiero saber más de ti ¿Se puede disparar a través del reloj de pisos picados? Lógicamente, por aquí sí que se puede Pero, lo que la gente no sabe Es que si tú haces así Atentos Verganas ¡Ah, no, sí! Sí que ha funcionado O sea, le estoy dando Pero a él no le quito vida Mirad, mirad todo Está todo reventado Excepto él O sea, que sí que funciona Pero contra gente no vale Uy, 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 uy ¿Puedo comerme toda la pizza? Vamos a ver Yo, lógicamente Sí que me la podría comer Vamos a ver si aquí en el juego también Comer un trozo Ahí está Me como uno Sube 25 de vida Ahí está Me como otro No me deja comerme más En la vida real Me hubiera comido una entera Yo solo Incluso dos Las fogatas Curan la vida de los coches Actualmente el coche tiene 800 de vida Así que Le hago un poquito de daño Voy a encender la fogata Y vamos a ver si Las fogatas curan A coches ¿Por qué motivo? Está la fogata curando la vida del coche Pero gente No le encuentro ningún tipo de sentido No lo entiendo Me he quedado flipando El mejor mito de todos Sin duda Se pueden traspasar las paredes Esto parece algo ilegal Porque lo que hay que hacer Es lo siguiente Tienes que colocar Esto así Esto así Poner encima Esto de aquí Y atentos Porque viene el tocho Necesitas sí o sí Pared blindada Y haces así gente Atentos Y tú imagínate Que aquí delante Tienes a un tío Que se está curando Hacer Y lo matas Imaginaros que Aquí dentro Hay una persona Nosotros queremos entrar Y el chabón Te pone Una pared blindada En todos los lados ¿Qué haces? No tienen ni idea Dicen Madre mía Voy a perder el tiempo Gente Voy a perder el tiempo Pues no Atentos Porque si funciona este mito Me corrono Vamos a intentar romper De un click Simplemente asomarnos A la pared Y romper la pared Hay que cambiarse Hay que poner esto Y hacer así Y efectivamente Funciona Un mito verdaderísimo Y funciona Así que gente Aprovecharlo Si usas una rueda Y la tiras A la estatua De la fundación Sale volando La estatua Se ha movido ¿Eh? No No ¿Qué? ¿Qué se me empieza el Fortnite? Literalmente chavales Lo que ha pasado Ha sido esto He tirado la rueda Y se ha empezado A ir para el lado Ahí está Lo paro Fijaros ¿Qué? Voy a volver a hacerlo gente Necesito que lo veáis otra vez Atentos Último Miradlo 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 Que guapada Increíble Vale pues gente Vamos a darle en 3, 2, 1 Al vídeo Para verlo Vale Parece ser que es una persona Que se pone con el coche Al lado del retrete Y boom Revienta Y es invisible O sea Creo que esto puede ser Una maldita idea de olla Y como funcione Podemos trolear A mil personas Mínimo Alright Estamos aquí dentro del fornique Sinceramente Como no sé En qué zona Exacta es Donde ha ido la persona Vamos a ir Pues básicamente Donde encontremos un coche Que por ejemplo Aquí tenemos Bueno no tenemos Porque está sin ruedas F Así que nos toca buscar Madre Vamos a ir vendiendo A qué paquetes Dos mil años más tarde Vale entiendo Que se puede hacer También aquí Porque de aquí A lo otro No hay mucha diferencia Entonces Si yo me cambio Ahora mismo De piloto A copiloto Y me bajo aquí ¿Qué pasará? Vale 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 Perdón me he equivocado Tiene que ser aquí arriba Hacer así Bueno Y el coche Pero what the fuck Dios Se ha ido a la El coche Pero o sea Es como que soy Peado de invencible Soy como muy invencible Pero a la vez No me he convertido En invisible Lo voy a probar otra vez Porque creo que A lo mejor era por el coche No te sale Vale Me he dado cuenta Que mirando otra vez El vídeo Creo que está En parque placentero Me suena mucho De esa parte De allí O sea que vamos para allá A full de mango Bueno Ya que estamos Cambiamos el coche Porque este La verdad que tiene Mejor pinta Lo tenemos chavales Hemos llegado Hemos cambiado más de coche Que de ropa Durante un mes La verdad En fin Hay que dejarlo clavado Justo al lado Vale Muy muy pegado Voy a intentar Dejarlo ahí Creo que está bien Nos bajamos de nuestro Lambo Y nos ponemos aquí Vale hay que dejarlo clavado Como medio bugueado Ahí está Dime que sí Parece ser que tengo que pegarlo Un poco más Perfecto Vale yo diría que sí Yo diría que sí Entramos Vale No funciona gente No funciona Valdría Pero que ha salido volando el coche Increíble Valdría para Si hay alguna persona al lado Reventarle Y bueno Matarla básicamente Pero no valdría Como para hacerse invisible F Vale este segundo Mito Bueno parece que es bastante hackeado Porque es una persona Que no tiene nada más que 80 pavos Se mete un mapa de Fortnite Y bueno Recibe 5000 pavos Pero bueno Esto tiene pinta De que va a ser Lo más fake Que hemos visto En toda la vida De verdad lo digo Que fácil es engañar a la gente Guacho Os voy a enseñar los pavos Que tengo actualmente Y como estáis viendo Tengo 1500 Y bueno Pues vamos a probar Este supuesto código Que nos va a hacer Superar la cifra De los 1500 pavos Y tener más Así que vamos a poner El código Y bueno Básicamente es 5567 Increíble Finalmente sí que funciona Lo único que hay que hacer Es meterse aquí Veis como se buguea Entonces ahora mismo Te sales A lo que viene a ser Fuera del juego Y ya tendremos Los pavos No sé si son 5000 O son menos Pero vamos a ver Tenemos 1500 antes Y ahora tenemos 2500 1000 pavos más Claramente No funciona No funciona gente ¿Cómo va a funcionar? De verdad Lo que he hecho detrás de las cámaras Ha sido meterme Y comprarme pavos ¿Para qué? Para el vídeo Para que veas que es fake ¿Y qué voy a hacer? Regalarle algo A alguien random Que me encuentre por aquí Me meta a la tienda Cojo y digo Venga va ¿Tú no lo tienes? Ahora sí lo tienes Enviando regalos Y Santa Pascua Regalo enviado Le has enviado un regalo A Con el sido Espero que le guste Brother Un saludón Guapo Ok Este life hack Es un chaval Comenta que él tiene Unos cuantos bailes Y que hay una manera De conseguirlos todos A ver Pone una isla Como parecido a la anterior La inicia Y bueno Nos enseña que tiene Todos los bailes Más de 550 bailes gratis No sé si es que En el mapa este Te deja obtenerlos todos Y luego al salir no Bueno Vamos a probarlo Pues para este mito life hack Estamos viendo que tenemos Uno de 18 páginas de bailes No sé cuántos son Pero bueno Ya digo yo que 500 no son Ni mucho menos Así que vamos a meternos A donde dice Hombre Entonces ponemos Modo creativo Le damos a jugar Le damos a código de isla Ponemos el código 1, 5 Pam, 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 pam Efectivamente No funciona Fake Bueno Este life hack Tiene la pinta De que tiene más años Que un bancal Truco para arena o públicas Bueno Es darle dos picazos A lo que viene a ser El camión de slurp Coger el camión Y tirar para atrás En teoría te da toda la vida Te la recupera entera Y te la pone al 200 Vale gente Pues para este life hack Sinceramente Yo creo que esto es un poco Tontería la verdad Porque creo que cualquier cosa Que se haga Va a hacer que esto se reviente Pero bueno Vamos a darle como aquí Ponía dos toquecitos Un, dos Bueno Otro más Y ahora cogemos esto Y efectivamente Si que funciona Funciona a perversión Pero yo creo que haciendo Otro tipo de trucos También se podría hacer Como por ejemplo Rompiéndolo desde aquí Tú lo rompiste desde aquí Y también se rompe antes El camión Pero bueno Life hack Que sí que ha funcionado Bueno pues seguimos Con más mapas Netflix Fortnite map O sea Un mapa de Netflix Me encanta la verdad A ver Tiene Stranger Things Y ahí pone el código Vamos a probarlo También la casa de papel Serión Sinceramente Y Naruto Oye Naruto Tengo todo eso de ahí Lleno de Naruto Y Walking Dead Bueno Bueno Vale pues aquí tenemos A lo que viene a ser La casa de papel Hola virgen A tú que me están disparando Y todo Me están disparando Y todo bro Me mola mucho Como lo han hecho Me mola bastante Desde aquí lo que se ve Bueno la bandera de España Ahí está el banco Y sinceramente Mola muchísimo Gente Mola muchísimo Lo que pasa es que claro Como me voy a defender yo La espada Vale hay que ir como O sea hay que entrar Entiendo que esto es como Como que para entrar Es un minijuego La verdad que visualmente Es una locura Pero sin lugar a dudas Al mapa Que más ganas le tenía Era a Conoja Hubiera estado guapísimo Que hubiera recreado Al fondo Las cabezas de los Hokages Pero ya Ya lo sé Es una locura De verdad que me gusta mucho Decirme en los comentarios Si os flipa o no flipa Aunque bueno Se puede mejorar bastante Incluso a lo mejor Hay algún mapa que está mejor Si lo sabéis Dejadme en los comentarios Para verlo Soy fanático Una milichorrada Porque el que viene ahora mismo Yo creo que va a estar Visualmente increíble Es un chaval Que durante un rato Largo No sé cuánto Empieza a tirar Sin parar Minis 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 En el mismo sitio En la misma posición Y cuando lo escoge Hace como una explosión Y bueno Pues vamos a verlo Ya estamos en la isla Así que cogemos rápidamente Los minis Ahí están Los minis Cogemos una docena Aunque creo que son infinitos Y bueno Empezamos a tirar Minis sin parar Cámara rápida Por favor Y chavales Ha llegado el gran momento Aparentemente parece Un único mini Pero puede que contenga Una gran sorpresa Para la humanidad Vale No pasa nada Bro Está como bugueado Y no lo detecta Yo creo eh Oye Bro no detecta esto eh Bueno 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Increíble Increíble Y se juntan todos En pack de 6 Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me he dejado este De los últimos Porque tiene pinta De que va a ser difícil Y bueno Está en francés Pero bueno Básicamente Parece que coge Una mini calabaza Se convierte en ella Vuelve a La lobby ¿No? A la central Mejor dicho Y bueno ¿Y ahora qué hace? Regresa Al mapa este ¿Dónde estaba? Ah vale Coge el coche Y cuando sale del coche Se convierte en En hano ¡Dios! ¡Qué locura! Coge La más pequeño El tomatoide más pequeño Entonces Se sube aquí A la grieta Que por cierto No puedo subirme Así que voy a activar el mando Porque no me va con el teclado Llevo un rato Cambiando configuraciones Y de todo Y gente No funciona Esta vaina No funciona Gente de verdad No puedo hacer más Estáis a punto De presenciar Una maldita locura Estoy en la lobby Por algo Porque he visto Un like up En tiktok Pero ha sido Baneado a los segundos De haberlo subido Voy a poner en contexto Era una página En la cual Os metíais Y hacía como algún tipo De trapicheo Con el fortnite Chocaban Y lo que sucedía Es que ahora mismo Si voy a mi tienda De fortnite Es una locura Lo que estáis a punto De presenciar En 3, 2, 1 Mirar las skins Mirar las skins Que tenemos aquí arriba Todas hackeadas Y sin ningún tipo De precio De fortnite O sea Increíble Es como que un bug Y salen estas skins ¿Vale? Y en futuros vídeos Intentaré recrear el tiktok